Que en los gobiernos que ejecutan, como es el municipal, el estatal y el federal, se requieren personas que sepan tomar decisiones, personas que sepan administrar, personas que tengan la experiencia de tener ingresos, de tener egresos, y además de tomar decisiones políticas de lo que más convenga. Eso sí te lo puedo decir, que si algo tengo yo, tuve mucha experiencia en el sector empresarial y es de reconocer, como lo he reconocido, que al inicio de la administración me encontré con que la administración pública se maneja diferente a la administración privada. O sea, traen una experiencia administrativa, ejecutiva, y no quiere decir que sea necesario ser presidente municipal para poder... No, simplemente hay una experiencia importante. Pero la gran mayoría, más del 80% de los actuales gobernadores, y sobre todo los mejor calificados, anteriormente, vienen de una presidencia municipal.